Por dejar al corazón Que volara libre Repisó sin andar roto Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos De una paz Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo cargando Que corro a tus sueños Ay, enperatriz de mis sueños Ay, enperatriz de mis sueños De una paz De una paz Apatriz de mis sueños